Música Pero antes que nada pido perdón a todos por leer poemas de amor en estos tiempos de un libro inédito que se llama En mi sueño aún hay rosas que necesitan agua leo una selección de textos, destellos ¿Qué río más turbulento son nuestros cuerpos abrazados? ¿Qué aguas más impetuosas en este ansiado trecho que baja de una pendiente deslumbrante y frenética? Luego viene la carne La placidez del valle al que caemos Las luces que comienzan a apagarse una vez rota la canción Y la única certeza en la noche que inicia Solo un Dios puede escribir poemas en el agua La niña con quien jugaba a deshojar la luz que florecía en el patio trasero de la casa La alegre adolescente que me enseñó a bailar A deletrear el cuerpo de mujer bajo el vestido La joven deseada tanto tiempo La que enseñó a mi piel a convertirse en sombra Las mujeres que he amado Todas me miran con tus ojos Todas me tocan con tu cuerpo Y yo te miro con los ojos de todos los que fui De todos los que tuve que haber sido Antes de poder estar aquí Amando en ti la vida Confesiones Siempre he tenido sed Nací con sed Y crecí con sed Pero nunca lo supe sino hasta que tenía quince años Cuando empecé a mirar con sed la luz del día Cuando al fin me di cuenta De que miraba con sed a las mujeres Y con sed leía libros Y escribía de noche Y bebía a todas horas Solo pequeños sorbos de olvido momentáneo Y sin saciarme nunca Tuve mujer e hijos Tuve una hermosa casa y un jardín Y días que me trajeron abismos y horizontes A donde caminar en la tarde que inicia Somos lo que la sed nos obliga a vivir Buscando siempre el amor Todo instante es virgen A cada momento La vida abre sus muslos Inexperta y sin mancha La diferencia Entre un instante y otro Es el amor Es el amor Es el amor Que adormes La cicatriz Es una puerta clausural Levanta la costra con cuidado O déjala que caiga por sí sola Si esta herida volviera a encenderse Aunque fuera un instante Verías que a través de ella Le sentí muchas veces al fuego del infierno Observa bien Observa bien El resplandor que queda Después de tantos años Imagina de entonces Las llamas Y el aullino Y termino Dedicándole un poema A Margarito Margarito Y a los treinta Escribí también Poemas de amor Y hubo poemas de amor A los cuarenta Y aún A los cincuenta Ahora simpan Las balas Si alguna tuviera Con destino Mi cabeza Llámenle amor A la mancha Que quede En esta calle Gracias ¡Gracias!